A lo largo de estos años ha pasado mucha gente voluntaria por la institución, que realmente hizo que hoy sigamos lo que somos, una institución con gran prestigio dentro de la sociedad de General Pico, la provincia y el país. Todo se ha logrado con mucho esfuerzo, de trabajo en equipo y del cual nos seguirán haciéndolo. Así como lo forjaron los que a lo largo de estos 60 años han pasado por la institución, comisiones directivas y bomberos voluntarios. Hoy estoy al frente de este grupo de personas de los cuales estoy muy orgulloso de su desempeño, que realmente se esfuerza muchísimo para estar al servicio de la comunidad. Seguimos creciendo, la sociedad nos lo demanda, con compromiso y responsabilidad, cuidando lo que se ha logrado y lo que aquellos primeros bomberos pensaron. Con el que todos estos sueños de trayectoria nos avalan. Buscamos el mejoramiento, la fortaleza, el acompañamiento y la fraternidad, que harán por fruto de la excelencia a la hora de prestar el servicio. Sigan acompañando como somos un equipo de trabajo, con ideales de superación. Esto dirigido al cuerpo activo. Lo mismo en la comisión directiva, sigamos trabajando por el bien de la institución y por el futuro y por el agradecimiento. En estos 60 años muchas cosas nos han pasado, desde la pérdida de compañeros hasta alegrías muy grandes, hasta recibir un camión, estar contentos y estar satisfechos por un año que hemos tenido. Son 60 años de vida de una institución impecable, una institución que ha crecido, que es referencia en la provincia de La Pampa y también a nivel nacional, que siempre está ocupada y preocupada por avanzar, capacitarse, brindar los mejores servicios y demostrarlo está cuando vemos la cantidad de bomberos voluntarios que forman parte de este cuerpo. Este cuerpo nació muy bien porque surgió de la expresión popular y siguió manteniéndose con las mismas características de entonces. La esencia se mantuvo, se sostiene, se traslada de generación en generación. A partir de ahí comienza una tarea dura. Desde el honoramiento de la personería jurídica que dio lugar a la organización del cuerpo activo, el logro del terreno y todo lo que poco a poco pasó, y paso a paso, con diferentes condiciones directivas, se fue logrando. Hasta ser el actual cuerpo lo que hace uno de los principales en muchos kilómetros de la red de la mano, con personal altamente capacitado, obra de todo un esfuerzo desarrollado en 60 años de vida. Hoy, la Asociación de Bomberos Voluntarios del General Pico cumple 60 años y quiero expresar mi más sincero saludo de admiración por su labor. ¡Felices 60 años!